Ahora, permítanme presentarles un prólogo de todo lo que hemos discutido hasta ahora. En el comienzo, hay una historia que ha sido contada y retoldada a través de generaciones, una historia de liberación y esperanza, el éxodo. Pero, ¿qué hay detrás de las palabras y los relatos antiguos? ¿Cómo podemos discernir la historia de la leyenda, la realidad de la metáfora? Acompáñenos mientras desentrañamos las capas de memoria colectiva, evidencia arqueológica y teología que conforman este pilar de la tradición judeocristiana. Desde la teoría de los Ixos hasta las interpretaciones simbólicas, desde la perspectiva de las diferentes denominaciones religiosas hasta las reflexiones de los estudiosos, cada pieza del rompecabezas nos acerca más a la verdad, o al menos, a una comprensión más rica de nuestro legado espiritual. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El éxodo bíblico es un evento central en la tradición judeocristiana, narrado en el segundo libro de la Biblia, que describe la salida de los israelitas de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Según la narrativa bíblica, este evento incluyó milagros como las diez plagas de Egipto y la división del Mar Rojo, culminando con la entrega de los diez mandamientos en el monte Sinaí. Fuera de la narrativa bíblica, existen diversas teorías sobre el éxodo. Algunos estudiosos han propuesto una conexión entre los israelitas y los Ixos, un pueblo semita que gobernó Egipto y provenía de Canaán. Otros sugieren que el éxodo podría ser una compilación de varias salidas a lo largo del tiempo o una alegoría de la lucha por la libertad. En cuanto a las opiniones de estudiosos religiosos sobre estas alternativas al relato bíblico del éxodo, hay un amplio espectro de perspectivas. Algunos eruditos ven el éxodo como un evento histórico que ha sido embellecido con elementos legendarios, mientras que otros lo consideran una construcción literaria que sirve para transmitir verdades teológicas y morales más que hechos históricos. Los estudiosos que se enfocan en el significado teológico del éxodo, independientemente de su historicidad, destacan su importancia como un relato de liberación y redención. Ven en el éxodo una metáfora de la liberación de la esclavitud del pecado y un preludio de la redención ofrecida por Jesucristo en el Nuevo Testamento. En resumen, el éxodo es un tema complejo con múltiples capas de interpretación. Para aquellos interesados en estudiar este tema desde una perspectiva libre de denominaciones religiosas, es importante considerar tanto la narrativa bíblica como las teorías alternativas y las reflexiones teológicas que han surgido en torno a este evento fundacional. ¿Cómo se relaciona el éxodo con la Pascua Judía? La relación entre el éxodo y la Pascua Judía, Pesaj, es fundamental y directa. La Pascua Judía conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, un evento central narrado en el libro del éxodo. La festividad de Pesaj comienza en el día 14 del mes hebreo de Nisán, que suele caer entre marzo y abril del calendario gregoriano. Esta fecha se establece según una combinación de los ciclos lunar y solar. Durante la Pascua Judía, se lleva a cabo el ceder, una comida ritual que incluye lecturas de la Agadá, un manuscrito que narra la huida de los israelitas de Egipto. El ceder de Pascua es una práctica que permite a los judíos revivir simbólicamente la experiencia del éxodo cada año. Los alimentos consumidos y las acciones realizadas durante el ceder tienen significados simbólicos relacionados con la liberación de la esclavitud y la gratitud hacia Dios por la redención. En resumen, Pesaj no sólo recuerda la historia del éxodo, sino que también celebra los temas de libertad, redención y la fe en Dios que son centrales en la tradición judía. Es una festividad que define la identidad judía y refleja la importancia del éxodo como un momento definitorio en la historia y la conciencia del pueblo judío. ¿Qué teoría es la más contraria a todo lo que explica Maud aquí sobre el éxodo? La teoría más contraria al relato bíblico del éxodo es probablemente la que considera el evento como una invención completa o una alegoría. Esta perspectiva sugiere que el éxodo nunca ocurrió como un evento histórico, sino que fue creado por los autores bíblicos para transmitir mensajes teológicos o para fortalecer la identidad nacional de Israel. Algunos estudiosos argumentan que no hay evidencia arqueológica o histórica suficiente para corroborar los eventos descritos en el libro del éxodo, como la esclavitud masiva de los israelitas en Egipto, las diez plagas, o la travesía por el desierto. En lugar de ver el éxodo como un hecho histórico, lo consideran un mito fundacional o una narrativa simbólica diseñada para enseñar lecciones morales o espirituales. Esta visión es radicalmente diferente de la interpretación tradicional que ve el éxodo como un relato histórico con significado religioso. La teoría de la alegoría o invención completa desafía la concepción de que los eventos del éxodo son un registro factual y, en cambio, los coloca en el ámbito de la mitología y la literatura. La búsqueda de evidencia arqueológica sobre el éxodo ha sido un tema de gran interés y debate entre los estudiosos. Aunque no existe una prueba arqueológica definitiva que confirme directamente el éxodo, hay descubrimientos que proporcionan indicios sobre la posibilidad de que este evento haya tenido lugar. Uno de los hallazgos más notables es el descubrimiento de la ciudad de Pi Ramsés, mencionada en el libro del éxodo como la ciudad en la que los israelitas fueron esclavizados. La ciudad de Pi Ramsés fue la capital del periodo ramésida del Antiguo Egipto, y su ubicación y estructuras arquitectónicas coinciden con la descripción bíblica. Además, se han encontrado restos de una gran cantidad de tumbas en la zona, lo que indica una posible repentina disminución de la población, que podría ser atribuida a la partida masiva de los israelitas superíndice 1. Sin embargo, la interpretación de estos hallazgos es objeto de debate, y algunos estudiosos argumentan que no hay evidencia suficiente para corroborar los eventos descritos en el libro del éxodo. La llamada Estela de Mernepta es otro descubrimiento intrigante. Es un documento egipcio que se refiere a la llegada de un grupo llamado, Israel, a Canaán, lo que algunos ven como una posible referencia a los eventos del éxodo. En resumen, aunque hay indicios que podrían sugerir la existencia de eventos similares a los narrados en el éxodo, la falta de pruebas arqueológicas concretas y homologadas por los cánones vigentes de la ciencia arqueológica hace que la historia del éxodo se sostenga, por ahora, principalmente en la fe y la tradición. ¿Qué otras teorías explican la falta de evidencia arqueológica? La falta de evidencia arqueológica concreta sobre el éxodo ha llevado a la formulación de varias teorías alternativas. Algunas de estas teorías incluyen 1. Teoría simbólica o alegórica. Esta teoría sugiere que el relato del éxodo es una alegoría o un mito fundacional creado para transmitir verdades teológicas y morales, más que para documentar un evento histórico. 2. Teoría de la memoria colectiva. Algunos estudiosos proponen que el éxodo podría ser una historia transmitida oralmente a lo largo de generaciones, que combina varios eventos menores en una gran narrativa. 3. Teoría de la reinterpretación histórica. Según esta teoría, los eventos descritos en el éxodo podrían basarse en hechos históricos más antiguos, como la expulsión de los cananeos del delta del Nilo, que luego fueron reinterpretados y embellecidos en la narrativa bíblica. 4. Teoría de la identidad nacional. Esta teoría sostiene que el éxodo fue creado como una historia para fortalecer la identidad nacional y la cohesión del pueblo de Israel. 5. Teoría de la conexión con los ixos. Algunos investigadores han sugerido una conexión entre los israelitas y los ixos, un pueblo semita que gobernó Egipto y provenía de Canaán. Sin embargo, esta conexión es incierta ya que la Biblia relata que los israelitas fueron esclavos que escaparon de Egipto, mientras que los documentos arqueológicos muestran que los ixos fueron expulsados por el faraón Amosei. Estas teorías intentan explicar la falta de evidencia arqueológica directa del éxodo y ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo entender este relato bíblico. Cada teoría refleja un enfoque distinto, desde el análisis literario hasta el estudio de la memoria colectiva y la identidad cultural. La memoria colectiva en relación al éxodo se refiere al conjunto de recuerdos compartidos, interpretaciones y significados que un grupo de personas, en este caso, la comunidad judía, asocia con el evento del éxodo. Esta memoria no sólo abarca los aspectos históricos, sino también los valores, las enseñanzas y las experiencias emocionales que se transmiten de generación en generación. La memoria colectiva del éxodo se manifiesta en varias prácticas y tradiciones judías, como la celebración de la Pascua, Pesaj, donde se narra y se revive la historia de la liberación de la esclavitud en Egipto. A través de rituales como el ceder de Pascua, los judíos de todo el mundo conectan con su pasado histórico y refuerzan su identidad cultural y religiosa. La memoria colectiva también juega un papel crucial en la forma en que la historia del éxodo se ha interpretado y reinterpretado a lo largo del tiempo. Los eventos del éxodo han sido vistos no sólo como un relato histórico, sino también como una fuente de inspiración espiritual y un modelo para la lucha por la libertad y la justicia social en diferentes contextos y épocas. En resumen, la memoria colectiva del éxodo es un elemento vital en la identidad judía y en la forma en que la comunidad judía comprende y celebra su historia, sus tradiciones y su fe. En una pequeña sinagoga en el corazón de Madrid, el rabino Levi se preparaba para la clase semanal de Torá. Entre sus alumnos, había un joven llamado Daniel, cuya curiosidad por la historia del éxodo era insaciable. Aquella tarde, el rabino decidió abordar el tema desde una perspectiva diferente. Imaginad, comenzó el rabino, que estamos en el Antiguo Egipto. La brisa del Nilo trae consigo el murmullo de una multitud reunida. Son los israelitas, y hoy es el día en que su destino cambiará para siempre. Los ojos de Daniel brillaban con entusiasmo mientras el rabino narraba la historia de Moisés y las diez plagas, la huida apresurada y la travesía por el desierto. Pero entonces, el rabino hizo una pausa y dijo, Sin embargo, algunos dicen que esta historia, tan querida y central para nuestra fe, podría ser más que un relato histórico. Podría ser una alegoría, una enseñanza, una parte de nuestra memoria colectiva que nos une como pueblo. Daniel frunció el ceño, confundido. ¿Quiere decir que quizás no sucedió como lo leemos en la Torah? El rabino sonrió y respondió, Lo que importa no es sólo si sucedió exactamente como está escrito, sino lo que aprendemos de ello. El Éxodo nos enseña sobre la libertad, la fe y la redención. Ya sea un evento histórico o una poderosa metáfora, su valor reside en cómo moldea nuestra identidad y cómo nos inspira a buscar la justicia y la libertad en nuestro mundo. Con esas palabras, Daniel comprendió que la verdad del Éxodo trascendía a los detalles históricos. Era una verdad viviente, que resonaba en cada generación y en cada ceder de Pascua, recordándoles a todos la importancia de la libertad y la esperanza. Y así, mientras el sol se ponía sobre Madrid, el rabino Levi y su joven alumno Daniel continuaron su estudio, enriquecidos por la sabiduría ancestral y la búsqueda continua de significado en su fe compartida. ¿Cuál es la teoría de los Ixos? La teoría de los Ixos se refiere a un grupo de personas procedentes del Oriente Próximo que, según la tradición y algunos estudiosos, se establecieron en el Bajo Egipto alrededor del siglo XVII a.C. y llegaron a gobernar como faraones durante el segundo periodo intermedio. Los Ixos son conocidos por haber introducido el caballo y el carro de guerra en Egipto, y su presencia está asociada con una época de crisis interna en la que lograron tomar control de ciudades importantes como Avarís y Memphis. Aunque tradicionalmente se les ha considerado invasores, investigaciones recientes sugieren que los Ixos podrían haber sido una etnia minoritaria que ya estaba presente en la región durante generaciones antes de ascender al poder. La capital del reino Ixo estuvo en la ciudad de Avarís, en el delta del Nilo, y aunque ejercieron un dominio significativo, no controlaron todo el territorio egipcio. La caída del dominio Ixo se atribuye a la expulsión por parte del faraón Amoséi, quien fundó la dinastía XVIII. Esta teoría ha sido objeto de debate e investigación, y aunque algunos elementos pueden coincidir con la narrativa del Éxodo, como la presencia de un pueblo semita en Egipto, la conexión directa entre los Ixos y los israelitas del Éxodo no está claramente establecida en la evidencia histórica o arqueológica. ¿Cómo se relaciona la teoría de los Ixos con el Éxodo? La teoría de los Ixos y su relación con el Éxodo bíblico es una de las hipótesis que algunos estudiosos han explorado para explicar la presencia de un grupo semita en Egipto y su posible salida de este territorio superíndice 1. Los Ixos eran un pueblo de origen asiático que, según algunas fuentes, invadieron y gobernaron el Bajo Egipto durante el segundo periodo intermedio, alrededor del siglo XVII a.C. La conexión entre los Ixos y el Éxodo se basa en la idea de que ambos grupos eran semitas y que la expulsión de los Ixos de Egipto podría haber sido recordada y transformada en la narrativa del Éxodo bíblico superíndice 1. Algunos investigadores sugieren que la memoria de la expulsión de los Ixos pudo haberse fusionado con relatos de liberación y salida de otros grupos semitas en Egipto, dando lugar a la historia del Éxodo como se conoce en la Biblia. Sin embargo, es importante señalar que esta teoría no está ampliamente aceptada y que hay un debate significativo sobre la veracidad histórica del Éxodo y la conexión real con los Ixos. La falta de evidencia arqueológica directa y las diferencias cronológicas entre la época de los Ixos y la fecha tradicionalmente atribuida al Éxodo hacen que esta relación sea especulativa. En resumen, la teoría de los Ixos es una de las muchas hipótesis que intentan explicar el origen del relato del Éxodo, pero sigue siendo un tema de investigación y discusión entre los expertos en estudios bíblicos y egiptología. ¿Qué otras teorías explican la relación entre los Ixos y el Éxodo? Existen varias teorías que exploran la relación entre los Ixos y el Éxodo, además de la hipótesis de que los Ixos podrían ser los israelitas mencionados en la Biblia. Algunas de estas teorías son. 1. Teoría de la revuelta social, basada en el término aviro encontrado en textos antiguos. Algunos estudiosos sugieren que el Éxodo podría haber sido un movimiento social revolucionario llevado a cabo por grupos marginados en Egipto, que más tarde se identificarían con los israelitas. 2. Teoría de la reinterpretación de eventos históricos, esta teoría propone que los relatos del Éxodo podrían ser reinterpretaciones de eventos históricos más antiguos, como la expulsión de los Ixos, adaptados y transformados en la narrativa bíblica para transmitir mensajes teológicos. 3. Teoría de la identidad nacional, algunos investigadores creen que la historia del Éxodo fue creada o adaptada para fortalecer la identidad nacional y la cohesión del pueblo de Israel, utilizando la memoria de la expulsión de los Ixos como un marco de referencia. 4. Teoría de la memoria colectiva, según esta teoría, la narrativa del Éxodo podría ser el resultado de la memoria colectiva de varios eventos de salida y liberación que se fusionaron en una gran historia que se transmitió oralmente a lo largo de generaciones. 5. Estas teorías intentan explicar la relación entre los Ixos y el Éxodo desde diferentes ángulos, ya sea como una reinterpretación de la historia, una construcción literaria con propósitos teológicos o como parte de la memoria colectiva de un pueblo. Cada una ofrece una perspectiva distinta sobre cómo entender la ausencia de evidencia arqueológica directa y la presencia de un relato tan poderoso en la tradición judeocristiana. ¿Qué opinan las diferentes denominaciones religiosas sobre estas teorías? Las diferentes denominaciones religiosas tienen variadas opiniones sobre las teorías alternativas al relato bíblico del Éxodo. Aquí hay algunas perspectivas. 1. Judaísmo ortodoxo. Generalmente, el judaísmo ortodoxo mantiene una interpretación literal de la Biblia y considera el Éxodo como un evento histórico real. Las teorías alternativas suelen ser vistas con escepticismo, ya que desafían la narrativa tradicional que es fundamental para la fe y la práctica judía. 2. Judaísmo conservador y reformista. Estas ramas del judaísmo pueden estar más abiertas a interpretaciones histórico-críticas del Éxodo. Aunque valoran la historia como parte de su herencia cultural y religiosa, pueden aceptar que el relato bíblico contenga elementos alegóricos o simbólicos. 3. Cristianismo. Dentro del cristianismo, hay una amplia gama de opiniones. Algunas denominaciones conservadoras se adhieren a una interpretación literal de la Biblia, mientras que otras, como las protestantes liberales, pueden aceptar enfoques críticos y considerar las teorías alternativas como valiosas para entender el texto en su contexto histórico y cultural. 4. Catolicismo. La Iglesia católica reconoce la importancia del método histórico-crítico en la exégesis bíblica. Aunque ve el Éxodo como un evento clave en la historia de la salvación, también acepta que la Biblia puede contener géneros literarios diversos y que no todos los detalles deben ser interpretados históricamente. En general, las opiniones varían ampliamente, y mientras algunas denominaciones pueden ver las teorías alternativas como amenazas a la fe, otras las consideran oportunidades para una comprensión más profunda de los textos sagrados y su significado. ¿Qué opinan los estudiosos religiosos sobre estas teorías? Las opiniones de los estudiosos religiosos sobre las teorías alternativas al relato bíblico del Éxodo varían ampliamente, reflejando una diversidad de enfoques y creencias. Algunos puntos de vista incluyen. 1. Enfoque histórico-teológico. Algunos estudiosos se centran en cómo se ha desarrollado el concepto de liberación y ha sido repensado en el Antiguo Testamento y en toda la historia de la salvación. Este enfoque valora la narración del Éxodo principalmente en su aspecto religioso, más allá de las cuestiones de historicidad. 2. Enfoque interdisciplinar. Hay expertos que disfrutan de una mayor fuente de datos y perspectivas para emitir un juicio sobre la historicidad del Éxodo y para determinar la posible fecha de composición de la obra y su relación con la literatura del Oriente Antiguo. Este enfoque ayuda a apreciar el marco en que se fragó el texto bíblico y a poner de relieve toda la riqueza de los textos. 3. Perspectiva cristiana. Desde una perspectiva cristiana, el Éxodo es visto como una imagen de redención en el Antiguo Testamento, apuntando hacia el futuro rescate de la esclavitud del pecado liderada por Jesucristo. En general, los estudiosos religiosos reconocen la complejidad del tema y la importancia de considerar tanto la narrativa bíblica como las teorías alternativas y las reflexiones teológicas que han surgido en torno a este evento fundacional. Mientras algunos pueden adherirse más estrictamente a la interpretación tradicional, otros están abiertos a explorar y debatir diferentes interpretaciones y teorías que puedan enriquecer la comprensión del Éxodo. En la misma sinagoga de Madrid, después de la clase, Daniel se acercó al Rabino Levi con una mirada pensativa. Rabino, dijo, he estado reflexionando sobre lo que dijo acerca de las diferentes teorías del Éxodo. Podría ser que nuestra historia sea una mezcla de muchas verdades. El Rabino asintió con una sonrisa y propuso un ejercicio. Vamos a imaginar una historia juntos, dijo. Piensa en un anciano llamado Joseph, que vivió en Egipto hace mucho tiempo. Él era un escriba que registraba la historia de su pueblo, los Ixos, y su eventual expulsión. Daniel escuchaba atentamente mientras el Rabino continuaba. Ahora imagina que, siglos después, los descendientes de Joseph se encuentran en Egipto una vez más, pero esta vez como esclavos. Ellos recuerdan las historias de Joseph y las cuentan alrededor de las fogatas, añadiendo sus propias experiencias y esperanzas de liberación. Con el tiempo, dijo el Rabino, estas historias se convierten en una poderosa narrativa que une a la gente en su identidad y fe. No es sólo la historia de Joseph o de un solo evento. Es la memoria colectiva de un pueblo que busca la libertad y la redención. Daniel reflexionó sobre esto y luego respondió, entonces, lo que celebramos en Pesaj no es sólo un evento del pasado, sino la historia continua de nuestra lucha por la libertad y nuestra fe en el futuro. Exactamente, concluyó el Rabino. Y cada año, cuando nos reunimos para el ceder, no sólo recordamos el éxodo, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con esos valores eternos que han guiado a nuestro pueblo a través de los siglos. Con una nueva comprensión, Daniel se despidió del Rabino, emocionado por compartir esta nueva perspectiva con su familia en la próxima Pascua. La historia de Joseph, aunque ficticia, le había dado una visión más profunda de la rica tapestería de la tradición y la memoria de su pueblo. Análisis general y detallado sobre las teorías del éxodo y su relación con los ixos, es importante considerar varios aspectos. 1. Contexto histórico y arqueológico. Éxodo bíblico. Según la narrativa bíblica, el éxodo describe la salida de los israelitas de Egipto y su viaje hacia la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés. Ixos. Los ixos fueron un pueblo de origen asiático que gobernó el Bajo Egipto durante el segundo periodo intermedio, antes de ser expulsados por el faraón a Mosei. 2. Teoría sobre el éxodo. Teoría histórica. Algunos estudiosos buscan evidencia arqueológica para validar el éxodo como un evento histórico. Teoría alegórica. Otros ven el éxodo como una alegoría o mito fundacional, sin base histórica concreta. Teoría de la memoria colectiva. Propone que el éxodo es una historia transmitida oralmente que combina varios eventos menores. Teoría de la identidad nacional, sostiene que el éxodo fue creado para fortalecer la identidad y cohesión del pueblo de Israel. 3. Evidencia arqueológica. Pirrancés, ciudad mencionada en el éxodo, identificada como la capital del periodo Ramésida. Estela de Mernepta, documento egipcio que menciona a un grupo llamado, Israel, en Canaán. 4. Relación entre ixos y éxodo. Conexión semita. Ambos grupos eran semitas, lo que lleva a algunos a sugerir una relación entre la expulsión de los ixos y el éxodo. Diferencias cronológicas, las fechas tradicionales del éxodo y la época de los ixos no coinciden, lo que complica la conexión directa. 5. Perspectivas de las denominaciones religiosas. Judaísmo ortodoxo, tiende a interpretar el éxodo literalmente como un evento histórico. Judaísmo reformista y conservador, puede estar más abierto a interpretaciones simbólicas o alegóricas. Cristianismo, varía desde interpretaciones literales hasta enfoques críticos que aceptan teorías alternativas. Catolicismo, reconoce la importancia del método histórico crítico en la exégesis bíblica. 6. Opiniones de estudiosos religiosos. Enfoque histórico teológico, se centra en el significado religioso del éxodo. Enfoque interdisciplinar, combina datos históricos, arqueológicos y literarios para entender el texto bíblico. Perspectiva cristiana, ve el éxodo como una prefiguración de la redención en Cristo. Este análisis proporciona una visión general de las diversas teorías y perspectivas sobre el éxodo y su posible relación con los ixos. Es esencial para cualquier persona interesada en estos temas comprender que la interpretación del éxodo varía según el enfoque religioso, histórico y arqueológico. Cada teoría aporta una pieza al rompecabezas de la historia antigua y la formación de la identidad religiosa. Para los estudiosos de temas relacionados con el éxodo, los ixos y la historia bíblica en general, aquí van tres consejos finales. 1. Mantén una mente abierta y crítica. Es fundamental abordar estos temas con una mente abierta y crítica. Considera todas las teorías, evidencias y perspectivas con un enfoque equilibrado, reconociendo tanto las limitaciones de la evidencia arqueológica como las posibles interpretaciones teológicas y simbólicas. 2. Interdisciplinariedad en la investigación. Utiliza un enfoque interdisciplinario que combine la historia, la arqueología, la antropología, la teología y la literatura. Esto enriquecerá tu comprensión de los textos y eventos antiguos, permitiéndote ver las conexiones entre diferentes campos de estudio. 3. Contribuye al diálogo continuo. Participa activamente en el diálogo académico y comunitario. Comparte tus hallazgos y reflexiones, y mantente abierto a aprender de otros. El estudio de la historia bíblica es un campo dinámico donde cada nueva perspectiva puede aportar luz sobre aspectos hasta ahora no comprendidos. Estos consejos pueden ayudar a los estudiosos a navegar por la complejidad de estos temas y a contribuir significativamente al entendimiento colectivo de nuestra historia y tradiciones compartidas. Ha sido un placer explorar juntos las profundidades de la historia del Éxodo y las diversas teorías que rodean este fascinante tema. Esperamos que esta discusión haya iluminado su comprensión y enriquecido su perspectiva. No olviden suscribirse y darle like al canal Explorando la Fe y las Religiones para no perderse futuros contenidos que les ayudarán a seguir creciendo en conocimiento y comprensión. Recuerden que cada estudio, cada video, es un paso hacia una mayor claridad de nuestra historia y un llamado a ser libres en pensamiento y entendimiento. Nos despedimos, pero sólo por ahora. Continúen reflexionando, preguntando y buscando. Hasta la próxima, mantengan viva la llama de la curiosidad y la pasión por el aprendizaje. Hasta pronto y que su camino en la exploración de la fe sea siempre enriquecedor.